Los colectivos LGBTI se pronunciaron sobre la admisión del proceso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el matrimonio igualitario en El Salvador. Veamos. Pone a discusión que todas las personas son exactamente iguales acá en este país, que no hay personas de segunda categoría en las cuales se les va a ningunear y degradar de tal forma que no se les permita que puedan cumplir con sus proyectos y planes de vida. Aclarando que no se trata de privilegio, sino de igualdad de derechos, representantes de la diversidad sexual se pronunciaron por el proceso jurídico que abre la posibilidad en El Salvador que se permite el matrimonio igualitario, ya que el Código de Familia, donde se prohíbe ese derecho, inicia un análisis legal ya que supuestamente contraviene los principios constitucionales de libertad e igualdad plasmados en los artículos 1 y 3 de la ley primaria. Imagínense cuando hay bienes que hay que separar. ¿Y qué pasa cuando no existe esa protección? Se generan planteamientos que pueden ser abusivos, arbitrarios y queda una persona desprotegida. Porque el matrimonio civil no religioso protege, da derechos a las personas. ¿Qué otro derecho tiene usted, por ejemplo? Poder acceder a créditos, poder acceder a la protección del seguro social. ¿Qué especial es eso? Es solamente un trato que todo el mundo tiene. ¿En qué va a afectar a las parejas heterosexuales? En nada. Los patrimonios heterosexuales, todos, permanecerán intactos. No va a ser afectado absolutamente alguno. ¿Qué sacerdote va a estar obligado a casar a alguien religiosamente del mismo sexo? Ninguno. ¿Cuál pastor va a tener que hacer eso? Nadie. Los colectivos LGBTI expusieron todos los obstáculos y derechos que le son vulnerados por el hecho de optar a un modelo de familia distinto al tradicional, pero que esa decisión no le hace perder sus derechos constitucionales como persona humana, que es el origen y fin de la actividad del Estado, reza el artículo 1 de la Carta Magna. Imagínese usted que es víctima de un atentado, de una situación que lo lleva al hospital. Y esta situación tiene que alguien dar la última palabra para decidir si se va a salvar o no se va a salvar. Llega esta persona, su pareja de 30 años debe estar con usted y le dice no, no puede pasar, solo pueden pasar familiares. Termina decidiendo a alguien más si esta persona muere. Esas son realidades que ocurren. No dejó testamento. Muchas personas no hacen testamento. ¿Quién va a recibir los bienes que deja? Las personas que están en el artículo, creo que en 1988 del Código Civil, que son los otros familiares, su esposo que no existe o su esposa que no existe para pareja lesbiana. La batalla jurídica sobre la inconstitucionalidad 184-2016 será fuerte, tomando en cuenta que en El Salvador prevalece un pensamiento conservador y fundamentalista religioso que se opone. y que ejerce presión sobre los funcionarios públicos, que están mandatados por constitución y jurisprudencia de la misma sala, en la inconstitucionalidad 3-2008, a aplicar el principio de neutralidad. Es decir, en el espacio público todas las cosmovisiones tienen cabida y que su carácter religioso o secular no opera como factor de privilegio o de discriminación. En una sociedad cultural, religiosa y moralmente plural, la laicidad del Estado y del derecho constituye la garantía de respeto a las diferencias, un respeto que comprende la libertad práctica de comportarse de acuerdo a las prescripciones de la propia conciencia, como la exigencia de igualdad o no discriminación entre los individuos, en función de los cuales sean sus ideas morales o religiosas.